De esta batalla, no dice Belinda que no, pues entonces vamos con María José. Ay, es una batalla increíble, de verdad. Una de mis niñas que ahora es parte de la misma familia porque está con el mijo, ¿no? Y sabes que te adoro, mi Sandy, que tienes un talento increíble y que ha sido uno de los integrantes que más me ha dolido dejar y que más me ha dolido pues tener que escoger, ¿no? Y me da tanto gusto que sigas aquí y me da tanto gusto verte crecer porque siempre tu voz ha sido muy característico y tu corazón mucho más grande que todo lo demás, ¿no? Y me encanta que estés aquí. Y la mancuerna que hiciste con Nieves, que Nieves es un artistazo así increíble. Las tablas que tienes en el escenario, la voz, el rango, de verdad que es un agasajo verte en el escenario con este compañerismo y con este dueto tan bonito que hicieron. Estoy muy confundida porque las dos voces me gustan mucho y las dos voces tienen una personalidad especial, ¿no? Estoy segura que la decisión que tomes va a ser la correcta. Pero pues sí, ver a alguien de ustedes irse no va a estar nada fácil. Ojalá que se puedan quedar los dos. Gracias, María José. Ahora sí, vamos con Belinda. Me encantó la fusión, me gustó mucho el dueto. Creo que, como lo dijiste tú, no me acuerdo con qué participantes lo dijiste, pero que tenían una conexión y las voces se escuchaban increíbles juntas. Creo que ustedes dos podrían, si no es en la voz, hacer duetos porque lo hicieron increíble. Me gustó mucho la conexión, el compañerismo, cada uno con su estilo. Nieves, siempre te comes el escenario, te adueñas, ya es como lo sientes en todas tus presentaciones. Siempre eres muy correcto, haces lo que tienes que hacer sin más, sin menos, como tiene que ser. Siempre tus presentaciones son muy perfectas. Y Sandy tiene como esa poca experiencia que hace que te enamores completamente de ella, porque esa forma como inocente de cantar y como temerosa de repente, es como algo de lo que más me gusta de ti, que eres muy auténtica y muy única. Ay, Cristian. ¿Qué te dijo? Felicidades. Está padrísimo el dueto y no te puedo ayudar. Es más bien lo que tú... ¿Qué? Ah, bueno. Bueno, Ricardo Montaner. Mira. Por favor, un poco de ayuda para Cristian. Me pasa con Nieves, tiene un estilo de voz de esas que se imponen, ¿no? Llega y tiene como un peso su personalidad cantando fuerte, ¿no? Creo que además él tiene claro que al margen de la voz él tiene un camino clarísimo para recorrer, ¿sabes? Tiene, aparte, seguridad arriba del escenario. Me pasa algo con Sandy desde que llegó a la voz que es como mi debilidad, por decirlo de alguna manera. Mira, ella tiene una forma de ser, ella escucha ahí donde la ves, ¿no? Pero ella no cree que ella está ahí parada. O sea, yo no conozco de tu vida, yo jamás he hablado contigo, yo solamente te he escuchado cantar. Pero algo de ti me dice que te ha costado todo mucho, pero que al mismo tiempo tu misma forma de ser no permite que te cueste menos. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de tomar el riesgo con optimismo, vas y tomas el riesgo, pero lo tomas todo lo contrario, con cierto pesimismo, mucha reserva. Como diciendo, si ya me ha ido mal antes, ¿por qué me va a ir bien ahora? Como no creyéndote que llegaste a la instancia de las batallas en la voz. Como que no te sintieras merecedora de estar donde estás, ¿no? Y lo peor es que todos los demás, los que te rodeamos, todos los demás, los que estamos aquí y los que están en su casa viéndote, creemos todo lo contrario. Creemos que tienes un estilo muy particular, muy personal, no te pareces a nadie cantando, a nadie, a nadie, pero a nadie. Yo pagaría una entrada por sentarme con un tequilita a escucharte cantar todas las canciones que sé que te debes saber. Yo con mi esposita al lado, escuchándote, escuchándote, escuchándote. Entonces, vengan, los invitamos. Tengo una conclusión. El camino fácil, el camino fácil, hablo de esta batalla, el camino fácil es irte con nieves. ¿Por qué? Porque, bueno, es un tipo que ya está plantado, conoce el escenario, se mueve bien, con seguridad, canta espectacularmente bien. Ese es el camino fácil. El camino difícil, quizá el camino un poco más complicado es probar hasta dónde puede llegar el camino de ella en la voz con su incredulidad y tu seguridad de lo que ella puede lograr. Porque si no, no estaría en tu equipo, ni estaría ahí parada si no supieras todo lo que puede lograr. Conclusión, yo me quedaría con Sandy. Yo asumiría el reto. Gracias, Ricardo. Bueno, muy bien, gracias, Ricardo. Ahora sí, es tu momento, Cristiano, dale. Esto creo que está más difícil que antes. Bueno, te lo dije siempre, tienes una voz que Diosito te regaló porque es un milagro. Lo que tú haces, lo que transmites desde tu persona hasta cuando cantas, como te muestro, atrapas, ¿sabes? Entonces, conquista esa parte. Nieves, tienes muchísima experiencia, pero me encanta que sigues aprendiendo. Me quedo contigo esta noche. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, gracias, Cristian. No te voy a despedir. Gracias. Gracias. Felicidades, Nieves. Sandy. El camino no tiene por qué terminar acá, así es que está disponible para robo. Bueno, Sandy, muchas gracias. No hubo...